Amigos les comento que el verano a Next TV ya llegó, es por eso que nos fuimos a grabar el detrás de cámaras de la promo de los carnavales y el verano 2014, la pasamos super bien, estuvieron todas las caras por allá así que vamos a ver que aconteció. El verano llegó a Next TV Canal 21 y es que el fin de semana pasado se realizó la grabación de la promo de verano 2014, todas las caras de Next TV disfrutaron de una tarde de culejos para darle la bienvenida a una de las épocas más esperadas de los panameños, entre risas y relajos se cumplió con una extensa jornada de trabajo donde no faltó todo lo representativo a nuestro verano y carnaval, Esto tuvo gran éxito también gracias a la ardua labor de nuestro equipo de producción del departamento de promociones, quien con gran ingenio logró obtener una tarde de diversión y culminar con éxito esta grabación, que da entrada a todo lo que las pantallas de Next TV traen para ti este verano 2014. Como vieron la pasamos super bien en la grabación de la promo de Junkorio Next 2014, que definitivamente va a ser un éxito y esto es solo el inicio de lo que tenemos preparado para este verano 2014.